¡Sí, es más de Dios! ¡Uno! Varias son las manifestaciones religiosas que uno puede encontrar si desea visitar el Ecuador. Si bien la fe es la misma, son diversas las muestras de devoción en cada una de las provincias del país. Miles de ciudadanos manifiestan su devoción y fe en las calles del suburbio guayaquileño, en la tradicional procesión del Cristo del Consuelo. Esta monumental romería acoge a cientos de miles de fieles que desean agradecer los milagros que, según ellos, la imagen del Cristo les ha concedido. Sin embargo, una de las ceremonias que definitivamente invita al turismo religioso en la capital ecuatoriana es aquella que se realiza únicamente en tres ciudades del mundo. Sevilla, Lima y Quito. El Arrastre de Caudas es sin duda una celebración llena de historia y misterio. Los orígenes de este ritual se remontan al Imperio Romano. El homenaje se lo rendía a un general caído en batalla. Flamear la bandera sobre los soldados acostados boca abajo transmitía el valor del caído. La iglesia adaptó el ritual y ahora es el espíritu de Jesús el que pasa a través de la bandera negra. Pero de entre estas ceremonias y romerías, hay una que se destaca por su trascendencia religiosa. La procesión de Jesús del Gran Poder. Antes del inicio de la procesión, estos penitentes nos dejan ver el rostro que esconderán ante el mundo. Son madres, hermanos, primos, amigos. Son pecadores en busca de perdón. Finalmente, las puertas del convento de San Francisco se alistan para abrirse y dejar salir a más de 800 cucuruchos y 300 verónicas, que formarán parte de la impresionante procesión quiteña del Viernes Santo en honor a Jesús del Gran Poder. ¡Gracias!